El Inquisidor Online crece gracias a vos. Ayudanos a seguir creciendo. Para colaborar con nosotros, entra al link de nuestra descripción. Si tenés un emprendimiento y querés hacerte conocer, comunicate con nosotros. Nos encontramos en la cuerda de los tribunales de Quilmes, el centro de Serrínico y Lividela, un lugar donde desde las 11 de la mañana están realizando varios repartidores de aplicación, una protesta en reclamos de mayores medidas de seguridad, y más teniendo en cuenta dos hechos en donde los propios repartidores tuvieron que hacer el trabajo de la policía en la semana pasada. El primer suceso tuvo lugar el día jueves en horas de la noche, donde los delivis fueron hacia la zona de la ribera, precisamente en la parte donde es conocida como el fordín, en donde tuvieron que acercarse hasta ahí para recuperar una moto que fue robada, y teniendo en cuenta la peligrosidad, fue requerida la asistencia a la policía. Ante esto, los delincuentes recibieron a toda esta caravana a los tribunales, y donde lamentablemente el que se echó la peor parte fue un repartidor de nombre Gabriel Zarco, de 26 años, que recibió un disparo en el estómago. Estamos viviendo una odisea, la cual es bueno, nada, todos estamos sufriendo algún tipo de inconveniente, lo que sería bueno, robo. Estamos pidiendo seguridad, y también estamos pidiendo por nuestro compañero, y somos muchos, como ves, y todos los estamos ayudando como podemos. ¿Vos estuviste esa noche que pasó todo? Sí, yo estaba ese día. ¿Qué sensación tuviste en ese momento? De todo, me pasó por la mente. Fui en el auto, y nada, me metí adentro del auto y me vine para estos lados, hasta que, nada, quería saber cómo estaban los chicos, estaba muy preocupada por todo. Eso fue cuando empezaron los disparos, ¿no? Sí, cuando empezaron los disparos. Bueno, el tema de los disparos, lo que pasó el juez, pudo haber sido una masacre, realmente, porque, bueno, éramos bastantes compañeros. Nosotros solamente pedimos que, bueno, nada, que nosotros no tenemos, digamos, yo respeto a cada uno lo que hace y demás. Y, bueno, Gabriel Zarco, sí, está muy bien, gracias a Dios. Él se encuentra evolucionando bien. Bueno, nada, siempre estamos hablando, mandando mensajes, ayudándolo en lo que sea. Acá somos muchos los compañeros que, bueno, estamos tirando la misma soga, así que, nada, estamos muy contentos por eso, por el simple hecho de que, bueno, somos muy unidos. Y, bueno, y, nada, él sigue evolucionando muy bien. Hasta ahora se encuentra recuperándose en el Hospital Ideal de Kirchner. Por este suceso, hubo tres personas detenidas, de las cuales tres, por ser menores de edad, fueron liberadas a las pocas zonas. Increíble. Y el día sábado, hubo otro hecho en horas de la noche en la zona de Bernal, en donde, tras haber robado una motocicleta a un repartidor, dos motochorros, uno escapó y el otro fue descartado prácticamente por su compañero. Y ahí fue cuando los repartidores se le vinieron encima hacia este delincuente y lo lincharon y lo hicieron confesar dónde se encuentra la moto. Esto fue en la zona de Bernal Este y tuvieron que ir en caravana hacia la villa El Monte Matadero para recuperar el chomotovehicle. Es más, tuvieron que pedirle a la policía que se meta a la villa para poder llevar adelante ese trabajo. Gracias a Dios, este delincuente fue detenido y la motocicleta volvió a su legítimo dueño. El sábado tuvimos un compañero, en la cual, bueno, también eran dos que le fueron a robar. Y nada, por suerte, bueno, uno, eran dos, la cual uno, bueno, lo dejó tirado, un compañero, el compañero de Los Chorros, ¿no?, como quien dice, lo dejaron tirado y como quedó el muchacho ese en la calle, lo agarraron y bueno, nada, empezaron a pegar, le empezaron a decir, bueno, dónde estaba la moto y demás para ir a buscarla, ¿no? Sí, y encima tuvieron que pedirle a la policía que se meta a la villa para poder recuperar la motocicleta. Claro, sí, sí, le dijeron, bueno, nada, y la policía, como siempre, digamos, no quieren hacer el labor que ellos tienen que hacerlo, así que, bueno, el labor lo hicieron los chicos y nada, por suerte, gracias a Dios, se pudo recuperar la moto y nadie salió ir de eso, digamos. Sí, y lo importante es que este chabón haya quedado preso. Sí, sí, eso siempre, digamos, nosotros tratamos de que, bueno, nada, siempre podamos agarrarlo o saber dónde queda la casa y demás para ir a buscarlo y bueno, que nos agarremos. El motivo principal de esta protesta es que dichos delincuentes continúen tras las rejas y que se garantice la seguridad para todos estos trabajadores del reparto que día y noche realizan estos trabajos, estando propensos a sufrir diversas anomalías, casos, accidentes, pero lo más importante, hechos delincuentes. ¿Qué es lo que más generalmente necesita la familia de Gabriel? Recién yo estaba hablando con la mujer de él y me dijo que mayormente necesita mercadería por el momento. Sí. Más que nada teniendo en cuenta, viste, que después de lo que pasó, también entre ustedes comenzaron a hacer una campaña para poder ayudar a la familia. Sí, 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 hicimos con el, nos pasó el alias y ahí le pasamos plata a la mujer. Nosotros lo que queremos es que no nos perjudiquen en nuestro trabajo, que nos dejen trabajar tranquilos, porque siempre están constantemente, siempre están constantemente o queriendo llevarse el celular, queriendo llevarse la moto y son cosas que, bueno, que nosotros usamos para trabajar, ¿no? Nosotros somos muy vulnerables a lo que es, bueno, estar en la calle y demás. No tenemos ningún tipo de ayuda, de seguridad, lo que sea, más que nada. Están completamente expuestos. Claro, estamos completamente expuestos. Sí. ¡Suscríbete!